Entre mentadas de madre y amenazas con desencadenar un enfrentamiento violento, simpatizantes del presidente electo de San Raimundo Jalpan, Olegario Luis Benítez, nombrado en octubre pasado, boicotearon la realización de una asamblea extraordinaria en la que al parecer el presidente en funciones de la comunidad, René Martínez, pretendía convocar a un nuevo proceso de designación de autoridades. Todo comenzó alrededor de las nueve horas de este domingo, cuando Luis Benítez y sus simpatizantes tomaron las instalaciones del Palacio Municipal de la Población para evitar la realización de la nueva asamblea. Los inconformes argumentaban que la convocatoria era ilegal, al carecer del respaldo del Instituto Estatal Electoral y de participación ciudadana de Oaxaca. Por órdenes del Edil René Martínez, los ciudadanos que habían acudido a la asamblea se replegaron en las instalaciones del antiguo Palacio Municipal, donde intentaron sesionar. Sin embargo, después de varios minutos, no lograban llegar a acuerdos. Al cabo de una hora, a la zona, que era resguardada por elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal, llegaron aproximadamente 10 integrantes del grupo disidente, quienes armados con palos y piedras confrontaron a los otros pobladores. Los concejales, su servidor salió nombrado como presidente electo ya en estos momentos y hoy quisieron hacer otra reunión que no... ¡Ey, chamaca! Ellos están haciendo otra reunión con la finalidad de echar abajo la elección pasada porque no están conformes que no quedó su candidato. En este momento responsabilizamos a esas personas, al presidente municipal y al síndico municipal que son quienes están confrontando a esta gente. Luego de varios minutos de insultos y amagos, el Edil en funciones fue rescatado del Palacio por elementos de la Policía Municipal. ¡Acá lo sacaron! ¡Acá lo sacaron al presidente! Finalmente, la asamblea se suspendió y Olegario Luis Benítez se ostentó nuevamente como presidente municipal electo. Por su parte, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca no se pronunció al respecto. Más que nada, acá es un grupito que cada tres años, cada tres años, cada elección siempre ha querido contender, pero la gente no simpatiza con ellos. Yo ignoro, la verdad, sinceramente, la familia, sobre todo, que son unas personas conflictivas. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.